Un violento deslizamiento fue el que protagonizó un bus de la empresa de transporte de pasajeros Silpar, que viajaba desde Concepción hasta la comuna de Curanilaue. El accidente ocurrió en la ruta 160, a la altura del sector Los Aromos, en la comuna de Arauco. El conductor de la máquina, por razones que son investigadas, perdió el control del volante, estrellándose contra un paradero y quedando sumido en un canal de evacuación de aguas lluvias. Producto de esto, seis personas resultaron lesionadas y otras 26 escaparon milagrosamente. Este vehículo habría perdido el control producto de la llovizna que hay en el lugar, perdiendo el control del móvil y trasladándose hacia un canal que se encuentra aquí a un costado de nosotros. El vehículo, en el interior viajaban 32 personas, seis de las cuales resultaron con lesiones de carácter leve. Todas mayores de edad, entre ellas se encontraba el conductor del bus, quien también fue trasladado al Hospital San Vicente de Arauco. Quienes resultaron ilesos, relataron la abrupta y violenta experiencia, acusando exceso de velocidad por parte del conductor del vehículo. Veníamos viendo en la recta y de pronto el bus se empezó a mover hacia la otra, hacia la otra pista y se cayó y dio vuelta. Sí, no, sí, fue más que nada eso. Yo ya más pendiente de mi teléfono y no me di cuenta, de repente empiezo a escuchar, oh, mira, mira, y de repente veo que el bus está inclinado, va desplazándose lateralmente y yo quedo ahí. Sí, yo encuentro que yo sinceramente no entiendo cómo el bus quedó ahí, metido ahí y no se dio vuelta. Rodó. Él venía de exceso de velocidad. Yo calculaba unos 90, 100 y él perdió el control de la máquina, no más nada. Se dio una vuelta, o sea, casi se llegaba la vuelta y se empezó a realizar, tocó con el paradero aquí y ahí, no sé, un burrón y ahí salimos todos, menos mal, estaban todos bien, o sea, hubo golpes pero poco. En el momento no me di cuenta, pero al ver el bus verticalmente, mi sensación fue solamente a sostenerme de algo, y gracias a Dios no pasó nada. El oficial de carabineros, en virtud de las malas condiciones climáticas que imperan en la zona y en el marco del fin de semana santo, llamó a la conducción preventiva. Ser responsable en el tema de la conducción, planificar de alguna manera su traslado hacia los sectores donde van a pasar este fin de semana largo, conducción obviamente la defensiva, respetando las normas de tránsito. El tránsito estuvo interrumpido por cerca de una hora en función de los trabajos que realizaron las unidades de emergencia de bomberos, recintos asistenciales, acción a ruta 160 y carabineros de esta comuna.